Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de charlas magistrales. En esta ocasión nos acompaña una destacada abogada, también socióloga, doctorada en ciencias sociales y en trabajo social, que realiza un trabajo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y niños muy destacada. Ella, junto con la colectiva, no se metan con nuestras hijas. Lleva a cabo labores de denuncia, de búsqueda, de cambios normativos, de defensa de los casos de niñas, mujeres y niños desaparecidos. Priscila Salas Espinosa es una destacada mujer que trabaja en un territorio muy complejo, sobre todo el norte del país, principalmente en Sinaloa, y que a través de su trabajo nos muestra un poco lo que la sociedad y sobre todo las y los abogados debemos aprender. La doctora Priscila Salas Espinosa es defensora de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, abogada, socióloga, máster en CS con mención en género y desarrollo por Flaxo C de Ecuador, diploma en derechos humanos y educación y doctora en TS y estudios de género por la UAS. Es vocera de la colectiva feminista autoconvocada, no se metan con nuestras hijas. Bienvenidas, bienvenidos a este programa, charlas magistrales, que patrocina la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. En esta ocasión tenemos la participación, bueno, de una abogada, socióloga, experta en temas de derechos humanos, de género, de trabajo social, con un doctorado, pero sobre todo una destacada mujer en la defensa de los derechos humanos de las niñas, de los niños, de las mujeres. Y en este caso ella dirige y es vocera de una organización que se llama No se metan con nuestras hijas, que actúa en territorios muy complicados en nuestro país, desde Sinaloa, y que ha venido desarrollando sobre todo un trabajo de denuncia, de búsqueda, de señalamiento de lo que son las llamadas desapariciones de niñas y mujeres en México. Yo creo que por su labor, sin duda alguna, pues es una digna representante de nuestra profesión, que es la de abogados, por esta defensa que lleva a cabo en derechos humanos. Priscila, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, sobre todo porque podamos platicar esto, que pueda ilustrar un poco a las abogadas y los abogados de nuestro país en la defensa de los derechos humanos, y particularmente en este fenómeno tan, yo diría tan terrorífico, que se ha presentado en nuestro país tan brutal, que son las llamadas desapariciones, partiendo de que no son desapariciones, ¿verdad? Aunque asumen el término quizá por el tema de desaparición forzada, que es un delito en nuestro país como a nivel del sistema internacional. Priscila, ¿qué nos puedes comentar de esto? Bueno, pues inicio primero agradeciéndote la invitación, agradeciendo la presentación tan considerada, tan bonita que has hecho de mí, y a la barra mexicana de abogados por la oportunidad de tener esta charla. Porque sin duda, como tú lo has dicho, el tema es triste, es escabroso, es complicado, pero es un tema que nos ocupa y nos debería de preocupar, ocupar y convocar a todas las personas de la sociedad mexicana. Y bueno, es como lo mencionabas, ¿no? Pues quizás lo denominamos desapariciones por el delito de desaparición forzada, pero a veces la desaparición nos lleva a imaginarios en donde lo desvinculamos de la realidad violenta que tenemos en nuestro país, ¿no? Creemos que las personas andan así esfumándose, como en películas de superhéroes, ¿no? Pero no, son personas que son víctimas de diferentes delitos, de muchísimos delitos. Hay, en el caso de las mujeres, hasta nueve o diez delitos que están vinculados con la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, y muchísimos más vinculados también con la desaparición de los varones. Y es un problema muy, muy serio, porque parece ser que las autoridades esperan que no cesen, que sigamos presenciando esta ola de desaparición forzada de ciudadanas, ciudadanas, de niñas, de niños, de adolescentes, pues en todo el territorio nacional, porque se aprestan a buscarnos en condición de desaparición, ¿no? De asesinatos, de que no saben en dónde estamos. No, no hay prevención de esto. Fíjate que en los últimos días varios medios de comunicación han publicado datos muy alarmantes que tienen que ver con este crecimiento de las llamadas desapariciones de niñas y niños. Como tú dices, son varios delitos los que se presentan. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos frente a un fenómeno delictivo de una magnitud impresionante. No hay este número de desapariciones ni en las guerras, para que puedan un poco entender, ni siquiera en estas guerras tan brutales que han ocurrido en diferentes regiones del mundo se presenta este fenómeno. Yo diría que es un fenómeno más ligado a ese sistema de complicidad que se da entre el Estado, por un lado, las autoridades de los ámbitos de justicia, y por otro, el crimen organizado, porque no le encuentro tanta salida. Si bien el tipo penal de desaparición estuvo ligado al ejercicio abusivo de poder y de violaciones a los derechos humanos contra personas que el Estado quería, entre comillas, desaparecer, ¿verdad? Que es el origen de este término desaparición forzada. Hoy en día estamos viviendo un fenómeno delincuencial de magnitudes difíciles de abordar. Pero a mí me preocupa esta ausencia de respuesta del Estado. O sea, esto pasa como algo cotidiano, permanente. Nos dan a conocer las cifras. Se crea una comisión que no tiene facultades de investigación, que tiene un carácter administrativo, que registra los datos, pero que no hace nada. Tenemos las autoridades de fiscalías y poderes judiciales que tampoco hacen nada. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo en realidad? ¿Cuáles son los datos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que documenta tu organización, que no documenta el gobierno? Y por otro lado, pues sí, ¿qué pasa con esta respuesta del Estado? Tal vez ahondar un poco más. ¿Y cómo los abogados, las abogadas, podemos dejar de plantear esto como desapareció de la casa o no ha llegado? Y empezar a denunciar lo que puede ser secuestro, violencia sexual, otro tipo de delitos que agrupen esta magnitud y que obligue una respuesta de investigación, ¿no? Es que este caldo de cultivo que podemos ver esta violencia, o sea, ya más materializada en estos datos que son escandalosos, porque Redim nos dice en su informe del 2021 que hay hasta 12 niños, niñas y adolescentes desaparecidos diariamente. Eso es una cifra escandalosa. Y el 55% de esta cifra de desaparecidas, de personas desaparecidas, son niñas y adolescentes. El 20% de estas personas no son encontradas con vida, se encuentran todavía en condición de desaparecida. ¿Y qué es lo que nosotras nos damos cuenta? Que existe en México una base social que nos pintan las estadísticas, son estadísticas científicas que nos muestran esta realidad en la que estamos y nos muestran una realidad sumamente violenta, sumamente omisa, sumamente descarnada, que es la realidad que les toca vivir a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Porque si tú recuerdas, Patricia, las estadísticas en México nos muestran que estamos en primer lugar en producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Primero y segundo lugar. Primer lugar en embarazos en menores de 14 años, que en nuestras leyes eso es violación equiparada. Primer lugar a nivel mundial en violencias sexuales contra las personas menores de edad. Tenemos estadísticas en, estamos entre los primeros lugares en violencia intrafamiliar, en feminicidios y hasta en abandono de mascotas, de perritos. O sea, como sociedad estamos viviendo un ambiente sumamente violento, sumamente violento. Entonces, cuando hablamos de 11 mujeres asesinadas al día y 12 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, imagínate si a eso le sumamos 6 o 7 de esas 12 son niñas y adolescentes, más las asesinadas al día. Vamos a tener una cifra escandalosa de niñas, adolescentes y mujeres, pues que nos están faltando. Porque además no sabemos qué es lo que está pasando con las niñas y adolescentes que están desapareciendo. Porque es muy probablemente que estén siendo víctimas de violencia letal, de asesinato y que la desaparición sea además el otro delito agregado. Entonces, necesitamos hacer conciencia como sociedad que estamos viviendo en un entorno sumamente violento y que todas estas estadísticas en donde estamos en los primeros lugares mundiales son violencias que se viven en el entorno familiar. Muchas de ellas están ahí en lo cortito, son personas conocidas, consanguíneos, amigos muy cercanos de la familia hasta en un 80%. Entonces, tenemos que en las familias en México no tenemos estas condiciones de paz, de cuidado, de amor, en donde podamos estar seguras, ni las niñas, ni los niños, ni las adolescentes, ni tampoco las mujeres. Entonces, tenemos una situación en donde tenemos que comenzar primero como sociedad a reflexionar qué es lo que está pasando. Muchas veces tenemos muy normalizada esta violencia y no queremos verlas. Y ahí está la otra parte, ¿no? Cuando subes y sales del ámbito familiar y vas al ámbito institucional, ¿qué tienes? Pues tienes que estas violencias están normalizadas. Y muchas personas, tanto en las instituciones de procuración de justicia de búsqueda de personas como en las personas que están practicando o que se dedican al derecho, abogadas, abogados, pues también tenemos normalizado esto. Y consideramos en muchas ocasiones que estas violencias le sucedan a las personas primero porque se lo merecen, ¿no? Es como un tipo de castigo, de karma que se lo merecen. Y la otra en el caso de las mujeres casi siempre es una idea de, pues, estaba en el lugar equivocado, estaba inmiscuida en quién sabe qué cosas y quizás se fue con el novio, quizás no estaba haciendo las cosas bien, quizás no era una buena mujer y nos hacen depositarias de estos estigmas machistas y misóginos en los cuales, pues, muchas familias sienten que no se les debe de buscar, ¿ok? Es mejor no enunciar y no buscarlas porque quién sabe qué estaba pasando. Y luego, pues, está la omisión estatal, ¿no? Bueno, te relatas una sociedad que lamentablemente tenemos, ¿no? Yo creo que el machismo, el patriarcado en México es tan fuerte. Yo tengo más o menos creo que más de 35, casi 40 años luchando por estos temas de violencia sexual, porque estoy convencida que nuestro país es un paraíso para los agresores sexuales y porque toda la sociedad es cómplice en buena medida de que esta violencia sexual se mantengan. El sentido que se tiene que sancionar bajo el principio del interés superior de la infancia y se es niño hasta los 18 años, es niña hasta los 18 años, cualquier forma de relación que puedas entablar con una niña menor de 18 años, porque tenemos que procurar ese desarrollo que dice la ley, el desarrollo libre de la personalidad, pero ese desarrollo libre de la personalidad no se puede dar cuando existe esta violencia. O sea, esta violencia contra niñas, niños, es brutal, es cotidiano, es aceptable, es permisible. Somos un país que la mitad de las violencias sexuales ocurren en el hogar, por parte del padre, del abuelo, del hermano, del tío, del primo, del compadre, del padrino. O sea, estamos hablando de que la violencia sexual es cotidiana. Somos un país que hace campañas contra el embarazo de adolescentes diciéndole a la niña cuídate, ¿no? Como si una niña tuviera la capacidad de decirle al papá que no va a la cama con él, ¿no? O sea, no hay esta preocupación. Y en marco de eso, toda esta permisibilidad que hace que niñas sigan siendo vendidas como objeto, que las niñas sigan siendo objeto de todo tipo de intercambio económico, de todo tipo. A veces yo recuerdo cuando estaba en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, que veíamos las legislaciones de otros países donde el pago de la deuda podía ser como una niña, con la entrega de una niña, o la niña era entregada para que la violara el grupo donde había una deuda. Pues nosotros somos iguales o hasta peores, solamente que mentimos, ¿no? Y no somos capaces de reconocer esta realidad. Entonces, si no cambiamos, y esto se traduce en las leyes, yo he peleado mucho esto, creo que logré quitar el rapto como una figura en la mayor parte de los códigos penales, logramos que hubiera violación equiparada, aumentar la edad, pero donde no he podido avanzar es en la edad. O sea, en México es legal que una niña de 12 años pueda consentir una relación sexual. Entonces, cuando volvemos no solamente a esta parte de permisibilidad social legal, o sea, les damos el instrumento a los agresores de que actúen con la ley en la mano, ¿no? Y entonces estas relaciones de hombres de 30 con una, o 40 con una niña de 13, 14 años, pues aunque hemos cambiado la edad para contraer matrimonio, se sigue dando como natural. La familia los sigue solapando, los sigue entregando. Dice, mejor que se junte con este señor. O sea, y al otro este discurso que está permeando, que a mí me parece muy aterrador en países como el nuestro con esta permisibilidad, esta supuesta libertad para vender tu cuerpo, ¿no? Prostituirte, alquilar tu vientre, que va ligado también a este tema del control, finalmente, que se tiene sobre el cuerpo de las mujeres y sobre su sexualidad. Tal parece que somos un sexo, no somos personas. Somos una vagina, no somos personas. O sea, es muy lamentable. Y a mí cuando me preguntan fuera de México, ¿qué pasa en México? Le digo, es una situación muy dolorosa. No lo hemos podido lograr. No hemos podido lograr romper esta aceptación de la violencia. Y hoy estamos frente a este fenómeno que es solapado. Que es solapado. Porque si la niña dice, a los 12 años, pues es que yo dije que sí. ¿Verdad? El Estado acepta esta situación y las leyes lo aceptan. Entonces, ¿cómo ha luchado? No se metan con nuestras hijas contra este fenómeno. ¿Qué tenemos que hacer ahora las mujeres para que esto realmente se tome conciencia de que estamos generando mecanismos brutales donde le estamos dando carta abierta al crimen organizado, carta abierta a los agresores sexuales? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Porque la verdad es que a veces las herramientas se acaban frente a esta complicidad social que tenemos que denunciarla. Pues yo creo que tenemos que comenzar a cambiar los discursos. Tenemos que comenzar a cambiar los discursos. Porque nosotras mismas, justo cuando pensábamos en el nombre de la colectiva, nos pusimos a investigar y decíamos, bueno, ¿cuándo es que las mujeres participan en política? Y no hablamos, hablamos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que están luchando día a día por comprar la canasta básica con sueltos precarios que tenemos que trabajar muchas horas para poder mantener a nuestras hijas e hijos, que somos jefas de familia. Cuando las mujeres trabajadoras participamos en política, generalmente dicen las investigaciones académicas que participamos en política y nos involucramos en eso cuando vemos la educación y la seguridad de nuestros hijos e hijas amenazadas. Y hacemos demandas y denuncias al Estado de ese tipo. Queremos mejores escuelas, queremos uniformes, queremos libros gratuitos. Entonces, yo creo que las mujeres tendríamos que comenzar a ver también y a cambiar este discurso y a exigirle como parte de los derechos humanos que se tienen que garantizar, no nada más la educación y el acceso a la salud. Y otros, que por supuesto el Estado no garantiza, el acceso a una vida libre de violencia y el acceso al libre desarrollo de la personalidad. y ejercer estas labores de cuidado desde la exigencia al Estado de estos derechos y de estas garantías que se nos están negando hasta hoy. ¿Por qué? Porque parece que el acceso a el libre desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia son lujos, son cosas que no puedes pedir. Igual que, por ejemplo, ir a la escuela. A nosotras nos ha tocado y nos tocó un caso que, por cierto, hicimos una manifestación afuera del Poder Judicial del Estado porque una niña que había sido abusada sexualmente por un docente de primaria, la niña denuncia, denuncia tres años después cuando ella ya tiene 16 años. Todo lo que pasó en la primaria. Y el juez dice, no, pues es que este no es delito de violación, es delito de estupro porque ella ya tiene 16 años. Entonces pasa eso. Pasa que las interpretaciones de la ley pasan también por estos jueces que tienen ideas machistas y misóginas, ¿no? En donde la niña ya está grande y ya, pues, como decimos, está en edad de merecer algo que pasa por sus mentes y que es contra el libre desarrollo de la personalidad. Entonces yo creo que vamos a tener que comenzar a abonar y cambiar la discusión social y convertirnos, hacer nosotras y nosotros un compromiso social por convertirnos en estas personas comprometidas para resguardar el libre desarrollo de la personalidad en nuestras niñas, niños y adolescentes, porque necesitamos un compromiso social, un compromiso social que sea muy serio para que cuando veamos una violencia contra una niña, niño o persona menor de edad adolescente, que nos comprometamos a eso, a denunciar, a no distribuir los videos, a parar las situaciones de violencia y comenzar a verlos y verlas a ellas como personas, porque de otra manera no creo que podamos romper este círculo de violencia, porque nos llega muy en lo cortito. Y por otro lado, tenemos grupos también que están pugnando porque los dejen educar a sus hijos en el hogar y quieren sacar la intervención del Estado y eso provoca tensiones muy difíciles de resolver en este panorama de tanta violencia sexual, física, psicológica en el hogar, en las familias, porque nos damos cuenta que esa educación en el núcleo del hogar no es una educación para la paz, no es una educación para el acceso a una vida libre de violencia, no es una educación para que tú te desarrolles de manera sana, armoniosa, libre, feliz y hagas de tu vida una vida de bien y de paz y la puedas vivir así, ¿no? Porque las estadísticas no nos están mostrando ese panorama, entonces a lo mejor queremos edificarnos un discurso de mentira, como dices tú, en donde pasan cosas, pero las estadísticas nos están mostrando un mundo muy diferente y aquí necesitamos actuar de manera coordinada, la sociedad preocupada, el Estado y las personas que estamos en el ejercicio y aplicación del derecho, ¿no? Pues sí, lamentablemente tenemos que repensar efectivamente estas estrategias, pero yo creo que tenemos que lograr que realmente se avance en el tema porque no se puede vivir en un país donde te da terror que tu hija, tu nieta, en mi caso, caminen por la calle. O sea, la sola idea de lo que pasa es monstruosa y ya estamos muy lejos de eso no me va a pasar a mí. O sea, los datos dejan claro que pasa en todos los grupos sociales, no importa si eres una niña nacida en un hogar con recursos económicos, o sea, si eres una niña que vas a una escuela rural, pasa en todos los grupos sociales, lo hemos tenido casos muy lamentables, pero alimentan un mercado relacionado con el crimen organizado. Básicamente, el de la prostitución y pornografía infantil, el de la trata de seres humanos que se niegan a decir que trata, pero por supuesto que trata, y estamos viviendo este fenómeno monstruoso que cuando lees la historia dices es lo mismo, ¿no? Este fenómeno monstruoso de convertir a las niñas, a las mujeres en esclavas sexuales finalmente, que lo hemos heredado pues desde la época de los grandes imperios, ¿no? O sea, cuando pensábamos que estábamos hablando de derechos humanos. Entonces, la defensa de los derechos humanos pasa por esto y creo que es un trabajo muy importante el que realiza la organización. No se metan con nuestras hijas, pero creo que todas y todos deberíamos de formar parte de no se metan con nuestras hijas y nietas, yo añadiría, porque la verdad es que muchas veces esto lo hacen las abuelas, las que finalmente terminan defendiendo a las niñas en esta situación. Y lo otro, aceptar y dejar de hablar de desapariciones para realmente hablar de desaparición forzada, porque el Estado es cómplice de lo que pasa todos los días, es omiso, no investiga, no propone, no actúa, y esto pasa frente a los ojos de toda la sociedad y la sociedad también dejar de ser cómplice de esto que vivimos. Pues Priscila, tus últimos comentarios. Pues yo creo que podamos comenzar. Decía un amigo que cuando cambiamos los discursos, cambiamos las prácticas. Y va cambiando paulatinamente todo lo que pasa, el modo de vivir en una sociedad. Yo creo en eso firmemente, y yo creo que sí tenemos que hacer una consigna. Y es, no se metan con nosotras, no se metan con nuestras hijas. Finalmente todas somos hijas. Finalmente todas somos hijas. No todas somos mamás, pero todas somos hijas. Y eso nos convoca a todas. Yo creo que sí tendríamos que exigirle al Estado de manera muy firme y puntual que cumpla, que cumpla con todas sus obligaciones. Y hay algo que no hace nunca. Yo no veo una sola política de prevención de nada. Una sola política de prevención de nada. Las políticas de atención son mínimas, están mermadas. Las políticas de erradicación no existen. Y bueno, que no haya repetición y que haya acceso a la justicia, pues las estadísticas de impunidad en el país también nos dicen que uno de cada 100 casos de violación denunciada puede llegar a la justicia o dos y que solamente se denuncia el 4%. Hay una cifra negra enorme. Entonces yo creo que tenemos mucho que exigirle al Estado y pensar en eso cuando nosotras vayamos a emitir nuestro voto y organizarnos políticamente. Porque yo creo que tenemos que organizarnos de acuerdo a nuestros intereses y comenzar a caminar en eso. Porque parece que a los varones, que son machistas y misóginos, obviamente no les interesa garantizar nuestros derechos, aunque seamos mayoría. Muchas gracias, Prisida. Pues estaremos difundiendo el programa y sobre todo agradecer el trabajo que realiza, si realiza la colectiva. Y bueno, esta defensa de los derechos humanos en México tiene muchos rostros, afortunadamente, cada vez más. Y esto hace que efectivamente las y los abogados tengamos cada vez mejores herramientas para poder defenderlo. Muchas gracias, muy amables. Y no olviden suscribirse al canal de la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. Como hemos escuchado, el trabajo que desarrolla Prisida Salas Espinosa y su organización No se Metan con Nuestras Hijas es muy relevante en un fenómeno delictivo que involucra la realización de varios delitos como es la desaparición o la llamada desaparición de niñas, niños y mujeres en nuestro país. Un fenómeno que muestra que aproximadamente 5.000 niñas y mujeres desaparecen anualmente en nuestro país para alimentar principalmente un mercado de la trata de personas, sobre todo pornografía y prostitución infantil y de mujeres. Este mercado crece al amparo y con la complicidad en muchos casos de las autoridades mexicanas. No se desaparece, son secuestradas, son violadas, son asesinadas, bajo la complicidad también de una sociedad que mantiene la violencia sexual como algo normalizado al interior de las familias y fuera de las familias. En México todavía las niñas no son protegidas en su totalidad. No hemos logrado que se modifiquen las leyes para que toda violencia sexual sea sancionada contra las niñas menores de 18 años. Desde los 12 años las mujeres pueden consentir esta violencia aterradora. Esperemos que la ley busque esta visión transformadora y que logramos hacer en nuestro país, a través de nuevas legislaciones, el derecho humano a vivir una vida libre de violencia y el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad para las niñas y los niños. No olviden suscribirse al canal de la Barra Mexicana de Abogados y esperamos que esta charla magistral tenga un impacto positivo en el trabajo cotidiano de todas nosotras y nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.